De la liga tabasqueña, marcador, eso es lo que tenemos que hacer toda la noche, toda la noche. Sara, evade la primera defensa. Abajo por 8 puntos esta final. Hace su finta, baja con Perla. Libera a Nailin, Nailin. ¡No, no! Perla la tuvo, se la puso en el... Es una lástima, Nailin logró sacar muy buen pase. Y tenemos marcador todavía de 20-12. Segunda y gol. Libera. Nailin, muy bien. Anotación. Tenemos ahí un castigo. Tenemos pañuelo en el piso. Se declina el castigo. Tenemos su corredora para que podamos tener más oportunidades porque Nailin está soltando muy rápido. Tenemos marcador, 6 puntos más. 18 a 20. Y viene la conversión. Conversión por 2 puntos para ver si se empata el partido. Se pide conversión de 2. 20-18. ¡Veinte y dieciocho! ¡Veinte y dieciocho! ¡Veinte y dieciocho, señores! Señores, tenemos ahí. Trabaja rápido. Muy bien. Tiene Bengals. Está arriba por 2 puntos. Vale haciendo un muy buen trabajo de su ofensa. Trabaja rápido. Segunda y línea. Sustitución de Genchi por Coral. Tercera y línea. Se vuelve a atravesar. ¡Bien, Sojo! ¡Bien, Sojo! Muy bien, Sojo. Sojo al centro. Se queda a 10 yardas de la anotación y es primera y gol. Primera y gol. Bengals en el juego está muy metidas, muy concentradas. Y están ganando el partido. 20-18 hasta final. Paola entra por el centro. ¡Bien, Sojo! Paola entra atropellando, contacta y le marcan castigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mal pase de Vale! Tenía la receta Pero Vale se quedó corta en ese pase Yo ya hizo una muy buena trayectoria Y Mariana no estaba No estaba tan cerca Coral trabaja muy bien Paola se queda Ahí está Dana, se mete Paola Yarda uno Yarda uno A una yarda de anotar Paola no baja rápido Pudo haber cerrado el carril Y obligarla a pasar Pero Paola se queda Y Paola Blanco avanza a las yardas Que le entrega En el carril Anotación de Soho Tenemos 26 puntos a 18 En esta final Buena trayectoria de Soho en escuadra Cruzando Por el centro Y haciendo una facial Para poder Quedarse con ese balón Están atacando La grieta de Pao Toda la noche Toda la noche Necesitamos Poder tener un poquito Mejor trabajo de esta En este extremo Entre Mariana y Paola Han estado trabajando Por este lado Y han estado Ahorita trabajan Por el costado Y trabajan Se logra la conversión Trabajando rápido Vale Martínez Vale Blanco Con su receptora No espera Suelta el balón Y conecta Tenemos 27 18 No logran detener A Bengal Si viene Raptors Sale de la zona Sale de su yarda 5 Segunda y línea Tercera y línea Sigue 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 Sojo Golpeando Sigue Sojo Golpeando Sara Se abrió Sara Sojo Los árbitros Brinco a mano derecha Sojo Es cuarta Es cuarta 26 A 18 Marcador 26 18 Coaches Ajá 18 26 8 8 26 Tenemos Tenemos SAC Si hubo conversión En la de Vengo Pero Tienen que entregar El balón Porque fue SAC En zona de anotación Es safety Son dos puntos Para Raptors Y tiene la oportunidad De nuevo Sigue Mamita linda Muy bien Tuvo Holding La agarró De la lonja 20 a 27 Marcador Marcador Tenemos primera Segunda y gol Primera y gol No sé si Sara anota Y es 26 27 Se acerca Raptors 26 27 Un punto abajo 26 A 27 Raptors Abajo Por un punto En esta final El partido Se pone duro Raptors Se la juega De dos Toda o nada Ahí está mi Mariana Mariana Dicen que se salió Y el partido Es 26 A 27 Ahorita le vamos A preguntar A la gente Si se salió Si se salió Efectivamente Se salió Como marcaron Los árbitros Los dos pies Fuera Está oscurito Hoy no podemos Ver bien Viene Vale Vale Que buen swing Sojo Muy bien Cerca de quedarse Con ese balón De un buen Over the shoulder En esta final Raptors Está abajo Por un punto En esta final Y quedan Dos minutos Y medio De tiempo En el reloj Si no paran El partido Pudiera decantarse Ya Bengals Tiene que parar La defensiva Tiempo fuera De Raptors Ajuste Según Tenemos El pase Quedó Dos minutos Y medio Abajito Segunda Y línea Segunda O tercera Segunda Yo ya Muy bien Coral Esa bandera De coral Valió oro Haciéndola correr Por dentro Y asegurando Su bandera Con dos manos Tenemos Tercera Y línea Tercera Y línea Ahí quiere sacar Aquí la gente Un sac De nuevo Tenemos Un sac De genchi De nuevo Entrando Rapidísimo Ustedes son testigos Ustedes lo están viendo Yo estoy pendiente De la grabación No estoy viendo La jugada Pero no sé Si es cuarta Y línea O tercera Vale Se prepara Muy buen Pase Intercepta Ailín Viene Ailín Con todo Y se mete No se mete Roba Ailín Ese balón Tremendo Tremendo Tienen que asegurar El juego Reloj El marcador 26 27 Arriba Bengals Pero acaba De haber Un intercambio De balón Casi se hace Un pick six De parte de Ailín Tenemos Primero Y gol De marzo Y Que se hace Un El 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 Anotación de permítana El partido se deca 6 puntos Y el partido se va 32 a 27 32 a 27 El marcador El partido se acaba de Tenemos marcador De 32 a 27 5 abajo Los últimos 40 segundos El balón Abajo 12 segundos 12 segundos En el balón 9 segundos 9 segundos En el reloj Balecita con el balón Busca por el centro Hay un tiempo Fuera Que se escucha Quedan 2 segundos En el reloj Abajo Por 5 puntos Venga Si anota Gana Porque son 6 puntos Ya que Ailín no Hizo su conversión De 2 Y tenemos Marcador De 32 A 27 En esta jugada Es la última jugada De este partido De esta final Bastante interesante Un muy buen partido De parte de los dos equipos Tenemos Última jugada 5 puntos O venga Alzanota O se queda De subcampeona Vale Rola Vale Corrió Y ese fue un error Campeonato De Raptor Señoras y señores Venga Raptor De nuevo Vuelve a hacer La grande Y logra Que jugada Brutal Esa jugada Muy bien Vale Todo el tiempo Arriba Del marcador El marcador Adiós Y El marcador Gracias.